Chico Pitillo Chico Pitillo Esto es mi güey ¿Usted cree? DJ RJ Allá Con Adam Taub En Denver, Colorado Y Sebastián Ella no sé lo que es Ya yo no sé lo que hacer Mi vida se está acabando Porque se fue mi mujer Todo lo veo distinto Desde que ella se me fue Paso las noches pensando Ahí se me fue mi mujer Con cariño para Aladín Ese es mi amigo ¿Y a dónde es? En Orlando, Florida Dios mío, quiero que vuelva Quiero que vuelva otra vez Dios mío, quiero que vuelva Quiero que vuelva otra vez Hay día y día y día que sufrí Quiero ver a mi mujer Todo lo veo distinto Desde que ella se me fue Todo lo veo distinto Desde que ella se me fue Desde que ella se me fue Amor, 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 amor Es lo que siento por ti A, M, O, E, R Amor, amor, amor Amor, amor, amor Es lo que siento por ti Amor, amor Amor, amor, amor Amor Lo que siento por ti Vuelve y te digo que Yo sé cómo serás No sabía, ¿no? Pues váyanlo sabiendo Y suena como lo dices Va a sonar la guitarra de Juana Suena Joan Soriano Suena tu guitarra, hombre Doceration Oh, M, O, E, R Cargada, ¿eh? sto ¡Ahí, Manny Mendes! ¡El barbicu! Dios mío, quiero que vuelva Quiero que vuelva otra vez Dios mío, quiero que vuelva Quiero que vuelva otra vez Hay días y noches de bien Quiero ver a mi mujer Todo lo veo distinto Desde que ella se me fue Todo lo veo distinto Desde que ella se me fue A, M, O, R Amor, 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 es lo que siento por ti A, M, O, R Amor, 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 es lo que siento por ti Amor, 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 lo que siento por ti Amor, 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 es lo que siento por ti Amor, 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 es lo que siento por ti De manera elocuente Y en combinación perfecta para analizar esta literatura de pueblo Amor, 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 Gracias por ver el video.